Hola mis muy queridos hermanos y hermanas. Espero que lo que conversamos ayer haya servido para ponernos todos en camino. En este camino que hemos decidido tomar juntos de la mano con Karil Hauslander en su libro El Junco de Dios. Un poco para recentrar nuestro objetivo que ayer comentamos. Les recuerdo la pregunta básica que nos va llevando en este contemplar a María. ¿Por qué contemplarla a ella durante el Adviento? Ayer un poco nos respondíamos porque María guarda el secreto del Adviento. Porque ella es el arquetipo de cómo se acoge y se nutre todo lo sagrado en nosotros. Hoy vamos a enfocar, ser Zoom, en una cualidad virginal distintiva en María. Y que Karil Hauslander llama en su libro El Junco de Dios, que es el que nos va llevando, el vacío. Exploremos juntos a qué vacío se refiere. ¿Qué mensaje se nos quiere transmitir aquí? En palabras de Karil Hauslander, y cito, Este vacío no es un vacío sin forma, sin significado. Por el contrario, tiene la forma dada por la finalidad para la que fue concedido. Y allí ella nos da tres imágenes, maravillosas en mi opinión, para explicarnos qué es ese vacío. Y que según la autora de este libro, es el primer paso para acercarnos al secreto del Adviento. Nos dice, fíjense, El vacío de María era ciertamente como estas tres cosas. Y cito, imagen primera. Es un vacío como el hueco de un junco. El estrecho vacío sin fisuras ni obstáculos. Que solo puede tener un propósito. Recibir el aliento del flautista para producir un sonido que está en su corazón. Imagen número dos. Es el vacío del nido del pájaro, construido en forma de anillo suave para recibir la cría. Imagen número tres. Es el vacío del hueco de una taza, diseñada para recibir agua o vino. Mis hermanos, mis hermanas, Nosotros también somos así. Esta verdad en María es verdad para cada uno de nosotros. Pensemos esto por un momento. En nosotros también Dios ha creado y existe ese vacío, ese espacio, esa capacidad para acoger, dejar pasar la gracia y contenerla. Sin ese vacío es imposible que Dios ni nadie pueda darnos algo nuevo. Por la sencilla razón de que no hay espacio donde ponerlo. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos contacto con esa realidad que forma parte esencial de lo que somos y nos maravillamos? Y nos maravillamos en nosotros mismos. Y es que siempre estamos llenos de tantas cosas. Nuestro espacio interior está atiborrado de cosas. Imágenes, sonidos, conversaciones, palabras, sentimientos, anuncios que nos llegan a través de todo. A través de nuestro ser también pasa el aliento de Dios que quiere producir una música divina. Pensemos eso, pensemos eso. Nosotros también somos flauta. Nosotros también somos recipiente que acoge y contiene la vida divina como una taza. Nosotros también somos nido suave que cobija y nutre la vida para nosotros y para otros. Yo los invito hoy a que nos demos tiempo para interiorizar estas tres imágenes que nos presenta Houselander en su libro hablando del vacío de María y que la veamos estas imágenes también en nosotros mismos. Esa realidad evocarla en nosotros mismos. Les voy a sugerir una práctica. Compartir mi pantalla. Hacemos la práctica del vacío. Les sugiero que busquen un lugar tranquilo. Se pongan en altitud de oración delante del Señor como siempre hacemos cuando oramos con la oración del santo nombre. y entremos en ese recinto interior como nos gusta decir a nosotros en la fraternidad nuestra ermita interior y hagamos contacto con ese espacio. Ese espacio donde somos fecundados por Dios. Donde se engendra la vida. Allí donde crece todo lo bueno lo santo y lo bello. Y que cada uno lo tiene. Ningún ser humano en este universo está exento de esto. Y después de un ratito de estar en contacto con ese espacio dentro de nosotros si es que esa gracia se nos regala. Miremos ¿de qué está llena? Hagámonos esta pregunta ¿de qué está lleno el espacio de mi vida? Tratemos de no contestar a un nivel intelectual sino dejemos que surja. ¿Cómo soy flauta de caña? ¿Cómo soy flauta que deja pasar en mí el aliento divino? La música que Dios quiere cantar al mundo a la humanidad a través de mí ¿o soy disonante? ¿Cómo soy nido que acoge a los demás los nutre los cobijas? ¿Cómo soy recipiente que acoge y contiene lo que Dios le da cada día a cada momento? ¿Soy capaz de acoger y contener lo que me viene a través de los acontecimientos del día? ¿Cómo lo hago? dejemos que surjan las respuestas y si nos es posible tomemos papel y lápiz y escribamos algunas cosas que surjan que eso después nos puede servir a volver atrás y a mirar. los pongo a todos en las manos de María y me uno a ustedes en esta práctica de vacío. Gracias.